Luego del asesinato de un indígena en el área rural del municipio de Tame, la comunidad indígena de la Antioqueñita se desplazaron hasta el casco urbano del municipio de Tame porque fueron amenazados por un grupo al margen de la ley. Pues nosotros estuvimos con mi mujer, mis hijos y el hijo mío estaba como de 50 metros, yo no di cuenta nada que ellos venían y me la sacaron el hijo mío y me asesinaron y yo no di cuenta que es persona ni nada. Entonces todos se desplazamos de ahí, del lugar de la comunidad indígena de la Antioqueñita, como desplazados y son un asentamiento. Fuimos nosotros amenazados también y a mí me amenazaron a mí, que venían en tres personas, pero la cual se ve que el hijo mío se me cayó, que no estaba cometiendo los delitos. Según Rigoberto Parra, vicepresidente de esta comunidad indígena, su hijo fue asesinado por varias personas que llegaron armadas al resguardo. El hijo mío tenía como 18 años, iba para 18 años, yo le he grado tercero, yo el más decente que estaba estudiando en la escuela Macaguan, íbamos a pasar un grado y el chino no cometía ningún problema, ni el más decente que estaba él y ninguno discutía ni nadie porque me podían a joderse de ese pelado que no debía nada. El grupo Al Margen de la Ley, que llegó hasta donde esta comunidad indígena de la Antioqueñita amenazó a sus líderes y a la comunidad en general. Sí, a mí me amenazaron, a mí también, que me están identificando que soy la persona, no, yo soy mi nombre tal y tal y yo no tengo ningún problema ni nada, yo no soy nadie de eso. ¿Cuántas personas se desplazaron? Allá, aquí que estamos en este lugar somos 72 personas, con niños, grandes, mujeres y adultos y niñas. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades ante esta grave situación? Pues, al momento nosotros estamos pidiendo la dolencia de este niño que me falleció, que me asesinaron y queremos que hasta el momento no haya soluciones y aquí nosotros no nos vamos a ir, cuando todas las entidades que nos hagan presente. El gobierno departamental al conocer la noticia del asesinato de un indígena se puso al frente de la situación de esta comunidad. Bueno, el día de ayer recibimos el reporte por parte de la Secretaría de Gobierno del municipio de Tame sobre el homicidio de un miembro de la comunidad indígena en el sector de Betoyes. Las más de 70 familias de la comunidad indígena de la Antioqueñita del municipio de Tame permanecen en un albergue en esa localidad.